Los zapatos más icónicos en la historia de la moda parte 3 Los chapines Considerados los primeros zapatos de tacón y los más elaborados su propósito era evitar que las mujeres se ensuciaran cuando caminaban por la calle Los old school de bands diseñados en los 70s y adorados por los skaters Los chalk de converse que fueron diseñados en 1921 y que literalmente todo el mundo tiene o ha tenido un par Las loafers que se hicieron icónicas gracias a Audrey Hepburn diseñadas por Salvatore Ferragamo y los zapatos más deseados a finales de los 50s y durante los 60